Bueno pues al final de cuentas se hizo una gran alianza con los atrapasueños y en esto que pudo haber sido como pues una cuestión casual, una alianza casual, se está afianzando como una de las mejores duplas que van a enfrentar a los ingobernables, a los hermanos Chávez por este prestigioso campeonato de parejas. ¿Cómo te sientes en esta alianza sobre todo porque los llaman la bella y la bestia de la lucha libre y que tienen muchas posibilidades de ganar este campeonato mundial de parejas del consejo? No había escuchado esa de la bella y la bestia pero creo que le queda muy bien, creo que sí desde el momento en que nos empezaron a poner, bueno empezaron a mí a poner de pareja de los atrapasueños, creo que se ha dado buen resultado, empezamos a dar muy buenas luchas, nos acoplamos los tres muy bien, ahora que se da la oportunidad de ir por un campeonato de parejas con espíritu negro, creo que ya nos conocemos bastante algunos meses, ya llevamos buenas luchas, ya tenemos los campeonatos de tríos, los nacionales, entonces creo que sabemos de qué se trata y nos conocemos a la perfección los dos, creo que solamente estar atentos, estar vivos, estar cuidándonos las espaldas, los conocemos a los Chávez como son, entonces creo que se ha hecho muy buena alianza y puede dar muy buen resultado y está dando mucho de qué hablar.